Dantaleon El Dantaleon es considerado un duque demonio del infierno, asumando esta 36 legiones de demonios, en la Biblia es descrito como un hombre que conoce los rostros de todos los hombres y mujeres que existen en el mundo, pues está rodeado de muchos de estos, además de que en sus manos lleva un libro que sirve para el mismo propósito, el Dantaleon enseña todas las artes y las ciencias, por lo cual puede declarar los secretos de cualquiera persona del mundo, conoce los pensamientos de todos los hombres y mujeres, los cuales puede manipular a su placer. El Dantaleon